Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Yo soy Nico de Tuputores, por si te toca, y no es por primera vez este canal, y si no, ¡qué bueno verte por acá fierrero! Y fierrera también antes de comenzar, un abrazo enorme a mis amigos de Chacomus, y vamos con todo. Este es un videazo, querido amigo de los fierros, amigas de los fierros, ¿te imaginás por qué? Bueno, atrás tenemos la gran pista. Lo que me ven que tengo en la mano es el micrófono, porque estoy utilizando uno de estos que se doblan hoy en día. Acá tenés a la petiza cojuda, Ford Maverick 2.0 Turbo EcoBoost Lariat. Esta es la versión tope de gama, supuestamente la versión tope de gama latina, ya te voy a decir, ¿qué latina? Te puede gustar mucho de afuera o la podés odiar, digamos que tiene un diseño bastante controversial, ¿no? Se fabrica en México desde el año 2021, acá en Argentina la vas a encontrar a partir del 2022 en la mayoría. A ver, acá parado, al lado de la camioneta, parezco Matías Antico, ¿no? Un abrazo enorme para Matu. Claramente no estoy al nivel de comparación, esperando el virus de vehículos. Simplemente presento al canal la camioneta, por eso es muy interesante. Por Bulltopped. Ya vamos a hablar un poco de Bulltopped, que es como un eslogan de lo que quedó de esa raza fuerte, ¿no? Mucho quedó atrás esa dureza de la F-100, no te voy a mentir, pero bueno, se reversionó con este Bulltopped. ¿Qué te puedo decir? Toma la estructura de la Bronco, yo diría que esos nervios que tienen, ¿no? Si no sé si estuviste viendo esa camionetita linda, facherita, la Ford Bronco, digamos que son como primos, ¿no? Llega para competir contra la Duster Oro, contra la Fiat Toro, que yo creo que le va a dar una paliza tremendo. Ya vamos a hablar de números, señores, a ustedes que les gusta burlarse. Y tiene una medida de 5 metros con 7 centímetros de largo, la verdad que es muy larga, es una camioneta larga. 3 metros con 7 de distancia entre ejes. La verdad que la distancia entre ejes es una distancia tremenda, parece la distancia entre el peso y el dólar blue, ¿viste? Y casi 2 metros de ancho, sin contar los espejos, o sea, es ancha, ¿viste? Tiene luces en forma de C, creo que ya te diste cuenta, ya después la vamos a ver de noche. Primero y principal, estas patentes nuevas me tienen podrido, ¿ok? Esto no es lo que era, esto no es lo que era, se deshacen solas. Las mirás mucho y se empieza a salir. 4x4 es este vehículo, ese calco FX4 Off-Road, es lo que intenta indicarnos. Una linda llanta, oscuras. Ya vamos a hablar de por qué adquirimos este vehículo. Con una capacidad de carga en la caja de más de 600 kilos y un remolque de más de 500 kilos. No es nada alucinante, pero la verdad que te puede ser útil en el día a día, al menos en el día a día de un laburante como yo. Bueno, a este plástico que tenemos acá se le suele llamar cama flexible. A ver, es un poco un chamuyo, básicamente es una caja plástica que te cubre un poco ante los rayones, pero si se te raya esta misma cama plástica te la querés cortar, ¿me entendés? O sea, sigue siendo delicada como siempre. Vos fijate que yo acá le puse unas topes de goma para cuando apoyo algo a lo largo no me rayen el plástico. ¿Qué más te puedo mostrar? Esperá, dejame abrir acá. Cuando vos abrís la caja te encontrás con unos compartimentos aquí que algunos nerds que entienden de esto podrían ponerle algo, cargadores o demás. O unos tipos como yo pueden guardar objetos ahí o ahí, ¿sí? Son lugarcitos que nos quedaron libres acá en Latinoamérica. Porque en Estados Unidos eso es utilizable, son cargadores de batería y cosas. ¿Qué más te puedo decir? Esto se puede sacar y enganchar aquí, cosa de que la caja tenga un final de esta manera. La puerta termine así. Por lo tanto, podamos estirar un poco la caja para poner algo como bicis o algo un poco más largo, teniendo la seguridad de que no se nos vaya hacia atrás al iniciar la marcha. Como te comentaba querido amigo de los fierros, esta es la versión Lariat, la tope de gama. Y la podés distinguir de la versión, de la otra versión porque es la off-road. Es 4x4 y la forma más fácil cuando ves una del exterior de distinguirla es que trae los ganchos. Sí señor, estos famosos ganchos, bastante cojudos son. Yo cuando la vi me preocupé, dije esos ganchitos son de pinta. No, no, está bueno, podés enganchar cosas ahí y tironear lindo. Antes de continuar querido amigo de los fierros, quiero que recuerdes que esto es Nico de los motores. Es un canal sano, es un canal puro y es un canal ATP apto para todo el público. Quédate con quien estés del otro lado, la van a pasar bomba. Porque hay una pasión que nos une a vos y a mí. Y sabes que son los fierros querido amigo. Obvio de los obvios, te suscribí. Tenemos un motor 2.0 turbo, nafta, porque si estás acostumbrado a decir que esta camioneta es diéselo nafta Nico. No, esto es una camioneta nafta, 253 caballos. Está muy bien, está muy bien. No seas angurriento. Para empezar, esta baliza, esta luz de stop y baliza que tiene acá atrás me gusta mucho. Fíjate que acá en la caja tiene estos ganchos por si yo me los salteé y vos querías ver esto. Típica camioneta, dale, vamos a... No queramos inventar nada. Esta ventana sí es algo medio novedoso, ahora la vemos de adentro. Y vamos a echarle un vistazo, vamos a echarle un vistazo porque es la idea. Que vos veas y me digas si te gusta esta camioneta o no te gusta esta camioneta, vamos. ¿Ves este código que tenemos acá? Esta botonera que tenemos acá, se le diría. Está muy buena. Esta botonera que tenemos acá es por si perdés la llave. Te queda la llave en algún lado y decís, ¿cómo ingreso a la camioneta? Hay un código que te lo dan en el concesionario cuando compras la camioneta o que revisando cierto compartimiento de la camioneta, que no quiero ser un buche, un buchón, podés saber y por lo tanto, si lo tenés en una foto en el teléfono, te lo recordás de memoria, abrís la camioneta sin la llave, la arrancás y todo sin llave, ¿ok? Así que está muy bueno, es muy útil y muy importante, pero no se lo van descontando a tus amigos cuál es el código porque te van a usar la camioneta, ¿me entiendes? ¿Ves? Senza la llave. Yo tengo la llave acá, ¿ves? Esta es la llave. La senza la llave. La llave es de pinta, básicamente. Vos tenés que tener la llave cerca, por ejemplo, en un bolsillo. Qué difícil que es usar ropa blanca. La puta madre que las parió. Tienes la llave en el bolsillo, acercás. Cada vez que hago esto, hace clac y se abre la puerta, ¿ok? Entonces no hace falta que yo destrabe ni nada. Ya se da cuenta de que yo, que soy el dueño y tengo la llave. Bueno, tenés unos tapizados estilo, no sé, verde, azul con chocolate que a mí particularmente me gustaron. Se lo había mostrado a algunos colegas y me dicen, no, a mí no me gusta estos tapizados que tenés. Bueno, a mí en particular me gustaron. Y, pará, pará, porque nos salteamos en la parte, en mi parte favorita. Cuando abrís la puerta, enfocame ahí. Dice, muy top, muy top. Es el nuevo slogan, evidentemente. Cuidado estos detalles, por si abrís la puerta, que reflejen. La forma de la manija. Bueno, obviamente levanta, vieron, van touch en las cuatro puertas, cierre centralizado, no es nada nuevo. Estos como buloncitos hacia la vista, a mí me gustan, otros los puedo odiar. Todo esto, mirá, todo esto está libre para que guardes algo arrugado. Por ejemplo, no sé, una campera de esas, esto, todo arrollado, mojado, lo metes ahí adentro. Es una camioneta que está pensada justamente para esto, para escapadas, para divertirse, para salir y hacer surf, para salir y, no sé, hacer ese tipo de deportes que yo no hago. Pero que la gente suele hacer y lo vas a notar en la camioneta. Tiene varios compartimientos por si tenés prendas mojadas, cosas mojadas, para no arruinar el vehículo. A vos si te gusta llevar cosas, incluso de acá, debajo de los asientos, hay mucho espacio libre para meter cosas. Bueno, por este lado que tenemos, este es el comando para, me hace acordar del mercedito, ¿no? Es como para mover la butaca en la parte baja, en la parte donde nos sentamos. Y esto lo que hace es inflar o desinflar el apoyo de tu espalda baja, para que vayas bien, bien, bien cómodo. Esto se infla o se desinfla presionando este botón, hacia un lado o hacia el otro. Vemos un volante que, sí, obviamente es regulable en altura, en profundidad. Este, vemos una caja automática que es una de las cosas más controversiales, es de ocho marchas. Este tipo de caja es bastante extraño, te digo la verdad. Yo estaba acostumbrado a la caja común automática, que tampoco estaba muy acostumbrado. Te digo, es todo el nuevo para mí, es todo el automático. Es un poco extraña, pero muy cómoda una vez que te acostumbras. Mover la palanquita de esta manera, la verdad que es muy cómodo. Mira, ahí pusimos reversa y tenemos la cámara marcha atrás. Lo que tiene esta cámara marcha atrás es que se ve mucho hacia los lados, ¿ok? Recuerdo cámaras marcha atrás como la del Fluence o también la de la Hilux. Son cámaras marcha atrás que no tienen tanto panorama, tanto espectro hacia los lados para ver. Eso está bueno. Debo decirte que responde muy bien, es una caja automática muy evolucionada. Y algunos lloran y dicen, pero no está la palanca. Y déjenme decirles una cosa mirando la cámara, damas y caballeros. Creo que a ustedes les gusta mucho agarrar la palanca, ¿ok? Tampoco le estoy haciendo propaganda a Ford, porque algún loco capaz está diciendo Che, Nico está vendiendo la nueva Maverick Lariat. No, no, ni en Pepe, no, ni loco. Lo mismo hice cuando me compré el Mercedes, el V6, si no lo viste, te están dejando el link para andar a verlo, para que lo vayas a ver. Piso el pedal de freno y inicio marcha con el botón. Y me encuentro con un motor muy silencioso, ¿sí? Inicia la pantalla que parece gigante, pero no lo es. Es una pantalla normal. Quizás un poquito más de tamaño le hubiese venido bien. Esto es un accesorio que compré yo, que te sirve para poner el celular acá. Es un poco en vano, porque la verdad, ¿para qué querés tener el celular acá si acá tenés todo, no? Pero bueno, yo lo compré porque, bueno, no sé. Me parecía que me podía llegar a servir. Acostumbrado a utilizar el GPS a la vieja escuela, ¿viste? El interior está muy facha. Así nomás te lo voy a resumir. Tenés de todo, mirá. Mirá, para que me entiendas, mirá. ¿Ves? Se sacan para que vos puedas limpiar bien, ¿sí? Y después las volvés a colocar en donde corresponde. Eso está muy bueno. Parece como si estuviese hecho para anticaídas, por si se moja. Climatizador automático. ¿Qué no trae climatizador automático Vision hoy en día, no? Eso no es ninguna novedad. Esto lo tenía mi Flu en Luxe 2015. No es nada guau, guau así. Puedo guardar mis antiojos acá. Luces para personales. Bueno, cosas, ¿no? Bueno, esto es algo que también a algunos quizás les interese. Si vos haces así, bueno, llega hasta ahí. Pero a veces el sol te da más atrás. ¿Puedes? ¿Ves? Tiene como esto, como para ganar un poco más de distancia. Algunos lo conocían, otros no lo conocían. Son pavadas, che. No sé si te cambian algo en el día a día, pero... ¿Qué más tenemos acá? Para agarrar botella, fíjate que el vaso, la botella que coloques, tiene como unos, ¿ves? Unos bracitos que van y vienen. Y la verdad que engancha muy bien. Te da mucha seguridad a la hora del agarre. El freno de mano es este freno de mano electrónico, este, pequeñito. Tiki, ahí pusimos el freno de mano. ¿Puedes creerlo? Es un tanque de 63 litros con una autonomía muy... ¿Tú lo viste? Este es el consumo en ruta y en campo, ¿sí? Porque en ciudad la verdad que cambia mucho. Bueno, acá la tenemos, cargamos nafta, anduvimos 6 kilómetros y la autonomía que tenemos es de 460 kilómetros. Los 454 habiendo caminado 6 kilómetros. Puedo cambiar los modos de manejo de manera muy simple. Este es el modo de manejo normal. Tenemos el modo de manejo por si vamos a remolcar o arrastrar algo. Vamos a utilizar el torque. Si está resbaladizo o si hay lodo, surco, si hay barro o si nos metemos en las dunas y vamos a ir a la arena a hacernos un poco los cancheros. Fíjate que incluso te cambia el color de la pantalla. Lo dejamos en modo normal en este caso. Está feo. Está patinoso, vamos a decir la verdad. Hay un viento, venimos de una tormenta muy zarpada. La verdad que la mueve la camioneta. Es pesada, pero nada mejor que en este momento ir al tablero y con nuestro botón cambiar el modo de manejo. De normal a resbaladizo. Instantáneamente sentimos un agarre más firme, donde se siente más rozamiento. Seguramente esto haga que el vehículo consuma más, pero se siente una sensación de agarre al suelo bastante deprometedora. Está muy barroso. Bueno, vamos a probar el modo barro. A ver ahí. Lodo o surco. ¿Eso es un lodo surco para vos? Sí. Vamos con el lodo surco. ¿Vamos? Sí. Lo pasa. Lo pasa que bueno, yo no me animé medio que puse esta rueda. Opa. 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 Sí, lo pasa como nada. No lo va a pasar. Dos compartimientos, compartimientos. Muy buen sonido. No sé si te interesa o a vos no te interesa el sonido del vehículo, pero la verdad que el sonido de esta camioneta es muy bueno porque tiene seis parlantes. Acá tenemos uno, abajo hay otro. Fíjate la posición donde están los parlantes atrás. Yo te digo, el que va atrás viaja como un rey porque es cómodo, te sobra espacio en la parte trasera y tenés los parlantes justo en la oreja. O sea, si te gusta la música que se está reproduciendo vas a pasar un muy buen viaje. Fíjate que acá tenés un chiche donde te dice si está activo o no el airbag del pasajero. Otra cosa que está muy buena es que tenga puerto USB y también puerto para cargar el celu. La verdad que eso es muy útil. Y mira, ya que estoy acá te muestro esto. Fíjate, ¿qué ves lo que pasa? Cuando yo toco esto puedo abrir esta ventana trasera. Y vos decís, ¿para qué te sirve eso, Nico, abrir ahí atrás? Bueno, eso sirve por si querés pasarle algo a algún loco que está llevando ahí atrás a unos amigos. O te sirve para que respire la camioneta. O sea, yo por ejemplo venía en la ruta y bajaba un poquito acá, pasaba el aire por acá y después salía por allá. Y generaba una correntada muy, muy linda para los que somos de sentirnos encerrados. Déjenme decirles, como les digo, las cosas buenas. También las cosas que no me gustan a un lado. Me hubiese encantado que esta camioneta traiga techo. Es una camioneta alta gama. Es una camioneta que supuestamente te la venden como la versión Lariat. Y la verdad que le falta el techo. Esto se lo sacaron el techo. Lo mismo el cargador inalámbrico de celular. Ahí falta el cargador inalámbrico de celular. Esta es una camioneta Yankee. En Yankealandia vos pones el celu acá y acá se te va cargando el celu. Y en Yankealandia vos acá tenés un techo. Ah, a los latinos eso no nos llega. Esta es una versión latinoamerizada, latinoamericanizada. Entonces, ¿ves lo que te digo de los compartimientos y sus alfombritas? Las podés sacar para limpiar. Lo que tenemos es un apoyabrazo de bastante calidad. Mirá todo el espacio que tenemos de almacenamiento. La verdad que se caracteriza por el espacio de almacenamiento. Está camioneta, ¿ok? Unas plazas traseras bien amplias. Me puedo sentar. Yo soy de tirar el asiento bien para atrás. Estoy bien en altura. Yo soy una persona que mide 1,75. No soy muy super alto, pero tampoco soy bajo. Me queda espacio. Si me dices 1,80 vas a viajar cómodo. Se siente bien. Se siente cómodo. Tengo obviamente el típico diariero. Tengo puerto USB. Tengo para cargar el celu. Tengo una puerta igual de linda que la de adelante. ¿Sí? La verdad que está muy linda. ¿Viste lo que te decía? Que tiene como para almacenar y que hagas viajes divertidos. Mirá esto. Cuando vos levantás acá encontrás estos dos compartimientos que te sirven para guardar cosas. O si no querés arruinar el asiento lo llevas así y acá metes las cosas. ¿Sí? Y acá también tiene estas alfombras copadas antiderrame que están muy muy buenas. Tiene otro espacio de almacenamiento por este lado. Y fíjate que acá tenemos la baliza. Y el kit reglamentario, damas y caballeros. La verdad que esta parte se podría haber tapado un poco y mejorado. Pero tampoco está tan mal. Sí, bueno. ¿A quién quiero impresionar con este posavasos? O sea, está bueno. Está bueno. ¿Qué sé yo? Son detalles que todos juntos terminan formando un gran vehículo. Te vuelvo a repetir. Acá falta el techo. Yo lo que quiero mostrar es que la alfombra tiene encastres. Acá. Uno, dos. Que eso está muy bueno porque no se te mueve. Y además tiene esta forma. ¿La ves? Entonces si a vos se te cae algo. Queda todo acá. Por suerte no se te derrama ni mancha la pelusa que compone la camioneta en sí. Fíjate que por este lado tenemos la presión de neumáticos para ir vigilándolo. ¿Viste la típica que hacemos todo de sacar la cabeza por la ventana para ver si la goma está baja? Bueno, acá no te hace falta porque tenés los sensores en las ruedas y vas mirando qué presión tenés en cada uno de los neumáticos. Bueno, obviamente podés controlar algunas cosas desde acá. ¿A qué te voy a andar mostrando esto si vos ya lo sabés? Podés controlar el teléfono desde acá, subir y bajar. No es mi fuerte toda esta tecnología que trae. Pero debo decirte que si bien no es mi fuerte, fue muy intuitiva y la pude utilizar de manera muy fácil y rápida. Tenés la función de motor apagado acá, ¿ves? Ahí está apagada. Básicamente apaga el motor de manera de ahorrar lo más que se pueda el combustible. Es decir, a veces estás en un embotellamiento y el vehículo lo detecta y te apaga el motor. Ahora, podés desactivárselo. Si lo dejás activado, tiende a gastar menos. Yo pensaba que era un chiche y que no era de esta manera, pero realmente hay una diferencia de consumo. Cuando vos pisás, el acelerador prende el motor instantáneamente como si no estuviese apagado y ahorra un poco de combustible. Damas y caballeros, ¿quieren hablar de números? ¿Con qué lo quieren que lo comparemos esto? ¿Con su gran rival, la Fiat Toro? Vamos a compararlo con la Fiat Toro. Vamos a compararlo con la Amarok TDI y con la Amarok B6. ¿Qué les parece? Si hablásemos de la Amarok B6, tenemos de 0 a 100, 7,8 segundos. 272 caballos y 580 Nm de torque. Déjame decirte que no creo que en el torque le ganemos a la Amarok B6 porque la verdad que es mucho. Vamos a la Amarok más como un hacha, vamos a la 2.0. De 0 a 100 en 10,9 segundos, 11 segundos. 180 caballos tiene la 2.0. 420 Nm. Por ahí debemos andar nosotros con el torque de esta. Ahora al final te lo digo. Vamos con la Fiat Toro. La Fiat Toro de 0 a 100, 11,8,9 segundos. 350 Nm, 170 caballos. La Fiat Toro de la que te estaba hablando era de la 2.0 turbo diesel. Claramente tenés la Fiat Toro 1.8 que es una risa que la haga competir. Tiro un dato más. Viste que está la Hilux V6 Nafta. O sea, cojuda decís vos cuando la ves. Bueno, te tiro la aceleración. Tenemos una aceleración de 8,5 segundos en la Hilux V6. Y vamos a los datos de la petiza cojuda. Tenemos más de 250 caballos, 253 para ser exactos. No estamos nada mal querido amigo de los fierros. Tenemos un torque de 380 Nm. A ver, acá no vamos a andar compitiendo el torque con la Amarok V6 porque nos vamos a quedar como unos volts. Tenemos una aceleración de 0 a 100. En este vehículo que estamos viendo, y luego lo vamos a intentar corroborar, de 6,8 segundos. Escuchaste lo que te dije, de 0 a 100 en 6,8 segundos. O sea, básicamente nos están diciendo que esto es un cohete. Vuela esta camioneta. ¿Es una camioneta o un auto? No lo sé porque la verdad con estos números le estamos ganando a la Amarok V6. Le estamos ganando a la Toyota V6, la Hilux Naftera. Y le estamos dando una paliza a la Fiat Tori. Y le estamos dando una paliza a unos cuantos autos también. La verdad que son unos números muy interesantes que vamos a intentar corroborar con el viejo Nm. ¿Se ve el velocímetro o no? Sí, se ve. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver. Ahora estamos en 80 y arrancamos. Pedale a fondo. Tenemos. Mirá cómo recupera. Hasta ahí podemos ir porque son los 30 a la máxima. Vuela. Vuela. Vuela, en serio te lo digo. Vuela. O sea, realmente no... No lo esperaba cuando la compré que sea tanto. Me habían dicho, lo había visto en reviews, pero... Vuela, en serio. ¿Entendiste algo de todo lo que te dije? Bueno, te dejan un resumen en una tablita como para que puedas ver la paliza que le da la cojuda en la aceleración a las demás. Y bueno, lo otro se defiende. Las conclusiones creollas en este caso van a ser subjetivas. Te puede gustar o te puede no gustar el diseño de la cabereta. Sí, yo te digo a mí, que me pareció muy facha. Entiendo que a vos que estás del otro lado quizás no. Quiero que me lo dejes en los comentarios qué te parece. Realmente la aceleración que tiene te deja anonadado, ¿ok? Te deja boquiabierto, te deja impresionado. Sirve una especie de camionetita, por así llamarla. Porque digo, tenés una caja que no es tan grande como la de las Amar o las Hilux o las Ranger. Y tenés un vehículo bastante largo. Bueno, déjame decirte a mí por qué creo que sí me sirve. Yo lo utilizo como vehículo para ir diariamente a mi trabajo o para ir a pasear. Y me sirve mucho porque a veces acá en esta caja tengo que tirar un mueble. A veces en esta caja tengo que tirar un motor. A veces en esta caja tengo que tirar unas maderas. Y la verdad me es muy útil, muy útil. Antes en los vehículos que tenía sentía que rompía mi vehículo en el asiento trasero. Le tenía que poner una manta. Acá vengo, tiro las cosas tranquilo. Y adentro tengo un auto. Ya hoy en día las camionetas, al menos de este estilo evolucionaron de tal manera en que te sentís en un auto. Yo vengo de manejar un Mercedes V6. Ya creo que lo conocés. El viejito que lo tengo es una reliquia ese vehículo. Y la verdad que es muy cómodo. Pero esto no tiene nada que envidiarle. Primero que acelera mucho. Y segundo que es muy cómodo que tenga ese estilo pick-up camioneta. Como te digo, donde agarrás nunca te falta lugar. Tirás cosas acá. Llevas cosas acá. A mí, para lo que yo lo hago, que soy un hombre de laburo, que tengo un taller, que voy y vengo. Que soy un culo inquieto. Disculpen la expresión. Me sirve mucho un vehículo de este estilo. Y creo que en Latinoamérica está pasando eso. De a poco le estamos encontrando el uso a estas pequeñas camionetitas. Para los que no queremos una gran camioneta en este momento de nuestra vida. Pero tampoco queremos un auto. Acordate que tenemos un manual cojudo. Y también tenemos un manual estilo libro. Pero las dos son una herramienta de laburo hecha y derecha. Y tenés el digital que te llega muy rápido a tu mail. Si estás pasando un mal momento, acordate que los fierros siempre dan revancha. Querido amigo de los fierros. Y sobre todo lo más importante. Y acá sí pongo bien el micrófono. Porque perdoname si el audio de este video no fue el mejor. Pero recordá siempre esto cuando me vas a criticar. Estos videos son para vos. Estos videos son para vos. T пром seal el no les va aricedrarnos. 했os al 아� 9. Que te색en el papel lo que nos ha algunos lazos envelope. Es info sobre todas las redes sociales. Con el Wilderness. Y156200. Y15720 p breakdownos. XC音10 tampoco es igual de dysphoriser. Y15720 p elegantas. Gracias por ver el video.